¡Atención niños! ¡Llegó el profesor! ¡Buenos días niños! ¡Buenos días niños! Óigame los estudiantes, si quieren aprovechar Vengan a la escuela mía, pa' que aprendan a sumar De la escuela de Quintero, no ha salido bicho malo Soy el profesor Centella, bueno, bueno, de verdad Pónganle mucho cuidado, no ya dicta la lección Esta multiplicación sirvió para darme el grado Dos por dos son tres, tres por tres son siete Seis por dos, catorce, seis por seis son veinte Dos por dos son tres, tres por tres son siete Seis por dos, catorce, seis por seis son veinte ¿Verdad maestrito? ¿Que estamos bien con Pitágoras? No niña, no es Pitágoras, es Pitiágoras Ay, 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 ay 2 por dos son tres, tres por tres son siete Seis por dos, catorce, seis por seis son veinte 2 por 2 son 3 3 por 3 son 7 6 por 2 son 14 6 por 6 son 20 Ay, lo que es la vida Y pensar que en su juventud Le decía pichos brusos Adiós mi niño Hasta mañana, niños